Roll, Laura, a continuación, música DJ A las personitas que están cantando, a ver si cantan música así como para bailar, para que la gente roste, niños, usted canta, ¿va? Y yo, siempre pido a mis ojos, de mirarte de nuevo a la cara Dime, es algo que acaba conmigo, y a mi mente, de mi alma se acaba Tengo que, renunciar a quererte, antes que, ya no tenga remedio Si mi vida dejará tu suerte, mi camino será un cementerio Y vas allá, de tu inconsciencia de esa forma tan absurda De ver a diario, como estás, a la basura En mi corazón, lo que te doy Con tanta fe, reverente y felicidad Me llevaré, la dignidad de no caer, más en tu juego Haré de todo lo interior, fuego y mentira Y lloraré, hasta lograr Que algún día, ya no te pueda recordar Como no, por ahí tenemos a Laura Recuerden, ella es Laura, Laura Guerrero Y ella también está festejando su cumpleaños esta noche También por ahí tenemos a Pili Guevara, también festejando su cumpleaños A Gilberto el Barbetter también De inconsciencia de esa forma tan absurda De ver a diario, como estás, a la basura Mi corazón, lo que te doy Con tanta fe, reverente y felicidad Me llevaré, la dignidad de no caer, más en tu juego Haré de todo lo interior, nuevos senderos Y lloraré, ya no te pueda recordar Y lloraré, hasta lograr Que algún día, ya no te pueda recordar Que algún día, ya no te pueda recordar Que algún día, ya no te pueda recordar